METCHA Lo que más me gusta de Tejo es que cuando me embocino me pongo muy feliz porque, o sea, siento una emoción muy grande de hacer una figura Omeche. Ah, pues yo me siento muy feliz porque dije, no, pues esto debe ser una carrera muy chévere para la vida y ganar muchos trunches. Mi primer campeonato, que fue en Cota, Cundinamarca, fuimos campeones y ganamos tejos, ganamos uniformes y ganamos un trofeo que es muy bonito. Cuando ganamos sentimos mucha felicidad por ser nuestro primer campeonato. Yo estoy en la Liga de Bogotá y represento a la capital. Pues yo siempre juego con los que hay, digamos si hay cinco, jugamos con todos, así sean malos o buenos. Si una vez, tiré el tejo al techo y le pegué a alguien. Esta es una embocinada que vale seis puntos. Esta es una mecha que vale tres puntos y suena muy duro. Mecha. Es muy chévere de reventarlas. Yo invito a todos los niños a que sientan la misma emoción que yo siento cuando totillo una mecha o una embocinada. Yo ya he practicado tanto que hasta le he ganado a mi papá. no mecha la. Besa. Gracias.